Salía de mi casa desanimada para venir al gym, porque estaba Marian berreando, porque no quería vive. Y me he venido así un poco como agobiada, pero he dicho, mirad, es mi momento, yo también tengo que descansar, si no al final no desconecto, la quiero con locura, pero también hay que, pienso que, a ver, paro, porque si no el coche pita, pita, pita. Pienso que es importante, igual que una pareja tiene que salir de la rutina y tener momentos más románticos, ¿no? Pues para tener esa llama siempre ahí, un poquito, en fin, que hace falta, pues pienso que a nuestros hijos los queremos con locura, pero hay momentos en los que hay que separarse un poquito de ellos, porque vuelves con más fuerza y con más gana, al menos esa es mi opinión. Total, que me iba de casa así un poco agobiada, en plan, me hubiese quedado a darle el vive, tal cual, pero he dicho, no, que al final está con su padre y está muy bien atendida, y justo acabo de salir de la ducha, como podéis ver, que voy con el pelo aún mojado, del gimnasio, y estaba escuchando la conversación de dos adolescentes, iba a decir, dos pavas, por la edad del pavo, no por otra cosa, y digo, qué ganas tengo de volver a mi casa, en plan, ¿sabéis? Hay momentos en los que diría, a tomar por saco mi marido, mis hijos, pero luego veo lo que hay fuera, ¿sabes? O pienso en otro momento y digo, que va, si estoy estupenda, lo digo de broma, ¿no? Pero digo, bueno, estoy deseando otra vez como volver a casa con ellos, ¿no? En fin, bueno, pues nada, quería hacer esta intro, pero el caso es que, hola, nuevo vlog, bienvenidas. Mirad, se me ha ocurrido una cosa, y es que voy a subir vídeos los lunes, los jueves y los domingos. No sé qué os parece, no sé si me vais a aborrecer, no sé si vais a pasar de mí, y no va a merecer la pena. Pero, pienso que me gustaría subir los lunes, lo que es un poco del fin de semana, los jueves, lo que es de la semana, con el intermitente, y así yo sé que tú te quieres meter. Y los domingos quiero subir ese vídeo especial, que es de algo que estoy maquinando, ¿vale? Es que lo tenía claro, pero ahora he cambiado bastante. Hace años, os lo decía en el vlog anterior, que quiero hacer una cosa, pero es cierto que, bueno, aparte de que creo que ya está visto, al menos yo lo tengo visto ya en otro podcast y tal, sí que es verdad que un poco, pues, por las cosas que quiero grabar, los horarios y con quién, el concepto que tenía pensado lo tengo que cambiar. Con lo cual, el nombre que ya lo tenía, etcétera, etcétera, pues tengo que volver a pensarlo. Así que esos vídeos me gustaría subirlos los domingos, y probablemente, más que los domingos, sería un vídeo al mes, ¿vale? Porque sí que es algo que tiene que ser más producido, que me va a llevar más tiempo, que habrá que cuadrar agendas con otras personas. Dicho esto, me voy a casita, me he dejado la cena preparada, voy a intentar, antes de ir al gym, mirad, por ejemplo, el sábado, que en el vlog anterior lo habéis visto, que fuimos a comer a casa de unos amigos, volvíamos sobre las seis, ¿no? Entonces, era una hora, para mí, criminal, para meternos en casa, porque ya es como que, ¿ahora qué haces, sabes? Te duchas, te pega bajonazo, no tengo energía para entretener a los niños, entonces le dije a Juan, mira, vamos al súper, aunque estemos caos, pero hacemos algo así de compra, un poco pues para el sábado por la noche, domingo, tal, y así lo hicimos. Y cuando llegamos, oye, a las ocho estábamos cenando, cenamos prontito, me dio tiempo a ver una peli, la de Up, por cierto, con Máximo, no la había visto, jo, qué bonita, súper bonita, la recomiendo muchísimo, es de Pixar, o sea, está en Disney, y nos fuimos a la cama súper pronto. El caso es que entonces lo que quiero, como os decía, al final si quiero hacer deporte, ya es que son las ocho menos cuarto, ¿no? Entonces, claro, tendría que llegar a casa. Aunque ya Máximo está duchado y Juan prepara a María, o sea, le dejo el pijama y todo preparado, y él le pone su cremita, su pijama y tal, sí que es verdad que no sería llegar a hacer cena, patatín, patatán. Total, que lo que voy a hacer es irme al gimnasio con la cena hecha, entonces, por ejemplo, me he dejado ya un brócoli, el típico, la típica bolsa de congelado de brócoli, coliflor y zanahoria, me la he dejado ya hecha, y me he dejado las pechugas de pollo hechas, porque la verdad una pechuga de pollo para mí, como siempre está seca y un poco insípida, no, yo le pongo especias, le pongo sal, pimienta, orégano, o sazonador de fajitas, o sazonador de burritos, así sale muy bueno. Pero bueno, el caso es que ya me las he dejado hechas, así que solo hay que emplatar, por así decir, y mientras se calientan el microondas y tal, pues voy fragando sartenes. Y nada, y luego normalmente lo que hacemos es que nos dividimos. Una vez que hemos cenado, yo recojo la cocina y Juan prepara la bandeja de los biberones, el biberón de la noche, de mitad de la noche, y el biberón de antes de dormir. He comprobado que Marian puede pasar perfectamente la noche sin tomar vive, pero se me despierta entonces muy temprano, está muy inquieta. Entonces estoy haciendo dos cosas, le estoy dando el biber en mitad de la noche, ya veremos cuando ella empiece con su alimentación complementaria, si se siente más saciada, si se siente mejor y aguanta más, sigue siendo muy pequeña, pero también dormir toda la noche del tirón. Pero he comprobado que si en mitad de la noche a lo mejor me hace a la una o a las dos, yo me levanto, hago pis, y entonces le pongo un aparatito de música que tiene en la cuna, que hace una especie de ruido blanco y le ayuda, otra vez a conciliar. Y que por cierto, lo utilizo solo durante la noche para no viciarla y que dependa de eso, ¿no? Si me tengo que ir a la calle, que se duerma sin necesidad de ese ruido, porque si no sería una locura en una cafetería o lo que sea. Entonces, y luego cuando ya se me vuelve a despertar, ahí lo que sí que hago es que le cambio el pañal, porque la otra noche, por ejemplo, que durmió así como más del tirón, a las seis tuve que cambiarla entera porque se le fue el pipí. Hace mucho pipí. Pero bueno, entonces la cambio de pañal y le doy el vive. Le doy un vive un poco más, a ver, se lo está tomando más o menos de 210, tirando a menos que a más. Y yo se lo hago de un poco menos, se lo hago de 180. De manera que ella se lo toma, se queda otra vez durmiendo y le ha hecho a la cuna. Y ahí ya sí me aguanta a lo mejor, pues un poco más hasta las siete y tal. Hoy el domingo se despertó a las ocho. Nos vino de perlas, ¿sabes? Descansar un poco más. Y entonces, ¿por qué os decía? Ah, bueno, pues sí, porque con ella lo estoy haciendo así. Y os iba a decir otra cosa más, no me acuerdo. Pero bueno, mejor, cuando me acuerdo os lo digo, corto aquí porque así, como el coche va a empezar a pitar un montón, pues no os aburro. Ay, sí, bueno, pues eso, que al final también, pues eso, voy a intentar adelantar un poquito la hora de irnos a la cama a ver si así, al hacer la cena antes, puedo. Sobre todo porque así también Marian no llega muy pasada y así yo acuesto a Máximo porque yo ese momento él lo necesita. Necesita a su madre y es súper normal y ahí estoy yo. He salido a cerrar la puerta porque a veces se queda encajada y cuando me da la vuelta me asusta un montón porque estaban en la ventana los tres esperando. Me digo, jolín, parecéis una aparición. ¿Cómo estarán que estarán deseando que llegue? Voy, voy a atender toallas. ¿Qué bebé? ¿Me ayudas con la escalada? Ven, aprende a partir lechuga. Pero apaga la tele, cariño. ¿Me ayudas con la ensalada a hacerla? No. No. ¿No? Pues sí. Apaga la tele correcta. Por favor. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Dale a tu cuerpo alegría a Macarena que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. y la venuda a la primera vez que no hagas. ¡Vas! ¿Vale? Es el máximo. . La verruza. Y voy a guardar ese ya. Es más fácil si lo haces así. A lo largo. ¿Ves cómo se te va a quedar no corto? ¿Dónde están ahora? ¡Venga, claro, ya vamos! ¡Es! ¡Las! ¡Cos! ¡Rito! ¿A dónde vas? ¡Ay, se me quedó en un nuevo día! Buenos días, nuevo día. Tengo en la manía de que lo primero que hago nada más levantarme es recogerme el pelo. Ya sabéis que utilizo el contorno de ojos de Ciaia. No es que haga muchísimo, la verdad. Pero como no encuentro ninguno que me guste pues utilizo este que es bastante económico. He comprado el detalle. Estoy esperando a que me llegue. Os lo enseño y vemos qué tal es. Por último, os enseño esta crema hidratante de Kiko. Se supone que sirve de prebase e ilumina, pero yo aún no noto nada, la verdad. Mirad, chicas, os quería enseñar, bueno, ya sabéis, creo que yo compro esta marca de pañales y las compro en Amazon porque, mirad, compro cajas, o sea, compro un pedazo de pedido. Y la verdad es que sale muy bien de precio. Y ya os digo que a mí me gustan muchísimo. Esta marca la tenía en el hospital. Me gusta más que Dodot. Y además una amiga que es mamá de cinco niños, también los usa. Con lo cual es generalizado que nos guste. Y ya os digo, en Amazon me sale muy bien de precio y compro un montón. Lo único, tened cuidado. Si vuestro bebé está en el punto ese, a lo mejor en el que va a cambiar de talla. Porque yo, por ejemplo, hice pedido y como mi suegro tiene Amazon Prime, él añadió otro a la caja, o sea, a la cajita de compra para hacernos el regalo de pañales. Y me quedé larga, o sea, me sobraron pañales. Más bien, como que Marian creció y esos pañales se quedaron pequeñitos. Pero lo que hice es que los gastaba durante el día. Acabo de salir de Pilates y me voy para casita. ¿Os acordáis que ayer os dije voy a intentar dejarme las cenas hechas tal? Pues hoy hoy ha sido. A ver, es que Juan nada más comer se ha ido al gym. Entonces, claro, que al final le ha dado tiempo a volver a dejar a Máximo en Judo. Pero bueno, se ha descuadrado todo un poco porque yo lo he recogido pero mientras he hecho cosas hoy ha sido más estaba con el tema lavadoras y tal. Hay una cosa que me tiene súper rayada y es que Marian el vive de la tarde no se lo toma. Se lo he subido más o menos a 210 estaba tomando 180 pero nada. O sea, hay veces que se lo termina tengo las... y al final se lo suele beber si estoy yo. Lo cual tengo un problema. Sinceramente porque yo no puedo estar siempre dándole de comer porque al final bueno, yo ahora mismo estoy y tal pero claro, hay veces que tengo que dejarla para poder trabajar y para todo, ¿no? No vamos a meterla a la guarde hasta los dos años creo que ya de lactante de lactancia, ¿no? A ver si a partir de los seis meses y ya no sé no sé no sé no sé pero vamos espero que se le pase porque eso pero bueno nada me tiene un poco preocupada la voy a llevar esta semana al médico también porque tiene la barriga yo lo asocio al tema de los dientes y espero que sea eso la verdad pero bueno nada lo voy a comentar porque ya lleva ya lleva un tiempo así con con las cacas en fin no os voy a dar más datos la llevo y me quedo tranquila y ya está bueno que os quería contar una cosa que sé que hice un vídeo exclusivo sobre cómo me organizaba económicamente y creo que ya lo he contado también en algún otro vlog pero bueno os lo digo de nuevo y os cuento porque me he acordado porque el lunes voy a apuntar a máximo a la escuela de verano y son cerca de no llega a 300 euros que yo lo voy a apuntar todo julio y los últimos días de junio y ya sabéis que yo en cuanto pasa esto que lo pago a ver que yo tengo una hucha que se llama verano entonces lo que hago es que voy metiendo 10-20 euros cada uno lo que pueda de este modo madre mía cómo viene la gente incluso con los resaltos así es imposible salir o sea hay gente que los resaltos los pasa como si llevar un batmóvil insisto cada uno lo que pueda pero en el momento en el que yo pago la escuela de verano o a lo mejor no ya pero yo que sé sí prácticamente ya creo la hucha de hecho es que ya la tengo creada porque ya tengo apartado ya tengo reunido el dinero para la escuela de verano y el dinero para irnos a Almería porque a mí me apetece irme a Almería y no privarme y salir a desayunar salir a comer salir a cenar porque para eso es un fin de semana donde una necesita descansar y desconectar quien se pueda permitir un fin de semana quien se pueda permitir una semana quien se pueda permitir un mes bienvenido sea pero a mí me apetece ese fin de semana chico concederme todo lo que me apetezca porque para eso una el resto del año está pringando entonces yo tengo ya mi hucha verano 2025 voy apartando mis 10 euros imaginaos que solo puedo 10 de manera que cuando llegue el verano que viene yo me garantizo tener reunido mis 300 euros para la escuela de verano y no me supone ahora de repente decir buah tío es que tengo que soltar ahora 300 euros hay otro truco porque no tengo cena hecha o sea antes de irme alquín no he hecho cena pero sí que es verdad que cuando cocino cocino para dos veces entonces eso me permite que mirad tengo anoche hice creo que os lo enseñé menestra de verduras ensalada pechugas de pollo bueno hice la la merluza al horno con patatas porque aquí Juan es alérgico al pescado hasta que Máximo tenga 18 años no le gusta el pescado no quiere comer si le gusta el marisco el niño no es tonto entonces claro yo no le puedo decir a Máximo oye tu padre es que el pescado no le gusta porque a ver cuando él me diga pues yo no quiero comer de esto porque no me gusta buenos días que locura un momento llevo aquí un botón que locura de mañana hoy hemos tenido a dos amigos de Máximo bueno el mejor amigo de Máximo y su hermano que sus padres por trabajo y tal les pilla les pilla más fatal no es que no pueden dejarlos en el cole a ver si pueden dejarlos en lo que es como esa guberdería matutina pero que te cobre entonces nosotros siempre decimos no no o sea tiráis de nosotros vámonos a darle el vídeo a Mariana tiráis de nosotros pero no paguéis por dejar a los críos yo que sé una hora antes o lo que sea ay si es que me cachis un momento bueno ahora sí ya con un poquito más de calma os hablo que no sé por dónde me he quedado ni qué os estaba diciendo vale voy a hacer alubias blancas aunque me queda arroz con carne picada que hago revuelto con un sazonador de burritos que ya os lo he enseñado entonces pico tomate lechuga y eso en un pan tipo de fajita o de grap integral a Juan le gusta mucho entonces de eso me queda y a lo mejor pues hago esa carne con arroz y un par de huevos a la plancha para Juan me queda asado entonces puede que eso se lo haga a Máximo y me quedan lentejas entonces no sé si realmente hacer las alubias blancas o ir gastando tupper yo creo que voy a ir gastando tupper lo que pasa es que quiero que Máximo también coma hay que comer muchísimas legumbres entonces estando a miércoles solo hemos comido una vez con lo cual no sé si hacer de todos modos las alubias blancas aunque sea un cuenquecito pequeño porque alubias yo la verdad por ejemplo puedo comer muy poquitas porque me sientan mal entonces pues a lo mejor las dejo hechas y ya está y si no pues ya las tengo para mañana llevo vitamina C he pasado una noche francamente mala de no dormir no mala tío de esto que te despiertas te desvelas y tardas más de una hora en dormirte intento ahí no caer en pánico hacer unas técnicas de respiración que nos han enseñado en pilates que luego si puedo os las enseño pues para no caer en pánico porque si no digo no me duermo no me adorno y me agobio más pero de hecho es que me ha pasado que me he despertado a la 1 y 20 a hacer pis yo no sé a qué hora me he vuelto a dormir pero pasadas las 2 y claro luego Mariana a las 3 y 20 o así ya ha hecho el amago que es cuando le meto el vive y le cambio el pis entonces tío digo duermo nada y no es por culpa de la cría entonces me da una rabia voy a ver porque a ver la melatolina y todo eso no hace nada vale entonces bueno es que estoy informándome muchísimo al respecto de hecho me he comprado unos cuantos suplementos a ver si el tema de la lucidez mental entre otras cosas me ayuda y luego también y luego también por el tema del deporte claro estoy haciendo crossfit pilates tal pues aunque no he bajado a ver he perdido ya unos 10 kilos llegué a pesar 70 que llegué a pesar lo mismo que Juan o más entonces yo sí que quiero verme tonificada verme bien verme sana pero no perder muchísimo peso por lo que os digo siempre me quedo súper chupada el pecho lo tengo horrible etc entonces bueno me he comprado una serie de suplementos que me ayuden y bueno que son cosas que realmente siempre vienen bien más cosas pues nada eso voy a sentarme a trabajar que tengo unas cosas urgentes que hacer rápido ayer por ayer bueno es que ayer no sé si os lo enseñé pero ayer me fui a la oficina por eso porque necesitaba quitarme lo más heavy de esta semana ya lo he hecho entonces me quedan hoy otras cosas lo que pasa es que estoy a la espera y es que necesito que me llamen del software que tenemos en la empresa para poder solucionarlo pero me urge porque es una cosa de hacienda que necesito modificar o sea que necesito solucionar es tema de si bueno no sé si sabéis de lo que os hablo pero bueno que cuando tú metes una factura es el programa automáticamente lo tiene que mandar para que quede registrado en hacienda entonces hay una serie de facturas que me dan un error no sé por qué y no se pasan entonces claro tienen ya esas facturas creo que son de abril entonces quiero que pasen porque si no hacienda te dice oye no has declarado esto y yo no es que estoy intentando declararlo el programa no me deja me dice que el NIF está mal no sé qué en fin no me deja y al final es un rollo porque luego encima por eso quería hacerme un curso de IVA y tal y justo salía uno pero tío bueno me ha apuntado ya dos que son del programa y había otro el 20 de mayo pero al final no sé si lo voy a poder hacer porque tiene que pagar la empresa entonces no sé pero bueno rollos tienes que tener controladas muchas cosas y tal entonces a mí en ese sentido me falta bastante formación es que os lo dije un día os tengo que explicar a ver yo realmente empecé en la empresa para llevar muchísima parte o sea llevaba un grueso de comercial y de logística de clientes algunos de aquí pero sobre todo Estados Unidos entonces me encargaba de hacer todo el control de los fletes marítimos y tal mandarles toda la documentación reunirla en fin bueno todo eso nada más volver de la luna de miel el contable se fue digamos que dejó el tema un poco hecho un desastre entonces tuve que ponerme a full con eso y aprender pues eso a base de estamparme y poner todo en solfa de esto hace ya pues fue después de la boda dos años y bueno pues más o menos en fin pero bueno el caso es que tengamos otra cosa ahí en danza que ya os contaré más detenidamente entonces pues eso que os estoy contando doscientas cosas a la vez veis es que mi cabeza no está bien vamos a ver si la vitamina B12 me ayuda y ya os enseñaré todo lo que me he comprado cuando llegue bueno voy a recoger la cocina voy a hacer las alubias que tengo que ir que tengo que sentarme a trabajar tengo que ir al médico tengo que ir al banco etc 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 mirad os cuento una cosa que voy a hacer para el bautizo y es que voy a poner el 1, 2, 3 lo quitaré pero voy a sacar una serie de frases que me parecen súper bonitas de algunos santos para metirlas en unas cajitas que voy a regalar con bombones entonces en lugar de como de galletas de la suerte con frases pues como es un bautizo y tal pues voy a poner estas frases bueno pues esta es la realidad 10 minutos he podido trabajar a ver os cuento de normal me estaría entrando un poquito de ansiedad pero la mami respira y dice venga voy a aprovechar para quitarle el pijama vestirla yo también me tengo que vestir etc y así le doy un poquito de marcha y enseguida pues la vuelvo a sentar o a entretener con algo para yo seguir trabajando mira esta chaqueta lila que es una monada la tengo también en blanco cambian los botones y son bueno eran de mi madre tanto esta como la blanca ¿de mi madre o de mi abuela? la verdad es que ya no me acuerdo creo que de mi abuela tengo esto aquí en la cómoda para la noche ponerme en las manos en los pies y dice manteca corporal de karité lo de corporal se ve que mi marido no lo leyó porque me dijo esto se come y luego me podéis explicar por qué hace dos días estos vaqueros me venían y ahora me ha costado la vida enfundirme en ellos pero es que encima o sea no puedo ni meter la mano para bajar el bolsillo no entiendo bueno voy a recoger rápidamente la habitación he hecho todo lo importante que tenía que hacer me voy con mariancita al banco me voy a dejar un vive preparado porque tengo que llevarla al médico a la una menos diez y recoger a máximo en el cole a las dos con lo cual la llevaré al médico y antes de recoger a máximo pues le daré el vive vamos a ir sacando ya pantalones largos y pijamas largos porque la verdad es que ya duermo en pantalón corto manga corta y demás hace calor lo que pasa es que a marian todavía la llevo con un pijama largo simplemente sin body debajo y sin nada pero uff que locura la verdad ya me llora la bebé os voy a enseñar la monada de bañadores que le he comprado tanto a máximo como a marian en shane porque ya os digo que es que la calidad sale muy muy buena mirad máximo ya sabéis que es un friki de las cosas del mar y bueno y del tema animales en general pero si son del mar flipas de hecho se ven todos los documentales del national bueno le he cogido este bañador me costó creo que 4 euros tiene unos colores súper bonitos y está muy bien conseguido de verdad no sé fantástico me gusta muchísimo bueno y el flipo el pijama este que le visteis el otro día o en un vlog de hamburguesas patatas fritas pizzas y todo esto también es de shane creo que me costó 9 euros porque lo vio y le dije le va a encantar y estaba súper contento bueno luego tiene este de tiburones que este sí que es del corte inglés no este es bueno sí de esfera que este se lo regalaron por su santo luego le cogí también este porque necesitaba bañadores porque luego sí que es verdad que tiene estos que ha heredado de su primo y tal que están más eh usados y esos se los dejo para ir al campo y tal pero esto es para ir a la playa para irnos a algún sitio ay la beba os enseño lo último rápido es que tiene sueño y luego mirad los que le he cogido a marian por favor lo quiero para mí este de un flamenquito es un flamenco sí este de un flamenquito y este ay por favor por favor por favor por favor qué es esto qué es esto me voy con ella me he tenido que cambiar el pantalón al final qué fuerte bueno he optado por dormir a marian porque digo es que voy a tardar menos durmiéndola a la pobre yo creo que a lo mejor lo del pantalón me pasa por por el dio que estoy inflamada pero no sé la verdad no sé os voy a enseñar una tontería que aprendí ayer en pilates pero mirad siempre nos dice la profesora Nieves que relajemos la mandíbula de este modo pegando la lengua al paladar y labios sellados vale es una manera de relajar la mandíbula pero es que mirad una cosa os voy a apoyar mirad ahora tengo la boca normal mirad la papada vale mirad la diferencia si pegamos la lengua al paladar es tragarse a nieve y pegar la lengua al paladar es que no sé si saben normal relajando y pegando la lengua al paladar no sé si lo veis pero la papada no desaparece pero se nota la diferencia dice una Ale truco para las fotos y dice ella para las fotos y para la vida son las 12 no he ido al banco y no sé si me va a dar tiempo cosas que no veis estaba doblando la ropa porque no veis porque grabo con el móvil y llevo una hora al teléfono solucionando cosas son las 12.49 estoy en mi casa sacando el coche a qué hora tenía el médico a las 12.48 confiemos en que bueno haya retraso no sé cómo se me ha podido ir el santo al cielo así lo que más me agobia es que claro ya ni le he preparado un biberón espero que me atiendan rápido vale estoy escuchando un niño dentro y irme a casa coger un biberón e irme por máximo al cole es imposible que lleve calcetines paradita técnica en casa con el biberto me voy a la puerta del cole a dar solo a Marian no al sol ni mucho menos en el coche a gustito las dos a la sombrita con el aire tengo una niña más buena que el pan o sea le tocaba el biberto a la una es la una y media no tiene ella parece intención de no se acuerda de que tiene hambre quiero decir bueno pues ya estoy súper rayada y lo estaré hasta el lunes que entregue la prueba y me den los resultados le hice una foto a la caca según la doctora ella ha visto un hilo de sangre nunca jamás le he visto caca en la sangre porque hubiese venido corriendo al médico ya es porque lleva ya mucho tiempo bueno mucho tiempo yo es que lo asociaba a la boca pues que no sé que tiene como no sé bueno es que no me da explicaciones de cómo es la caca de Marian pobre pero nada lo va a analizar la suciedad que llevo en el coche no es ni medio normal no no es normal esto es una cochinada esto es una cochinada voy a darle el vive oye la verdad es que siempre pillo la misma palmera aunque en la avenida del cole les da por cortar les da por cortar ahora las ramas y yo no lo entiendo los de la urbanización han dicho oye no cortéis porque claro jolines ya se va notando que hay ahora 30 gradacos a la hora de recoger a los niños Marian pues que va a ver os ha traído tu madre te quito el que no era espera y y ya hace mucho mucho calor aparte que sueltame la chaqueta aparte que hace falta un tolo en la puerta del cole macho porque telita marinera telita marinera dale la vuelta que ahora tienes que poner tú la tuya aquí tienes que poner máximo tus apellidos muy bien muy bien y ahora debajo ponemos nuestra dirección de casa nos voy a enseñar una metienda que le encanta máximo estoy muy contenta de cómo habéis decidido hacer lo de las cartas la habéis decidido no es que te lo has sabido me voy a estar cerrando así coge la miel me voy a coger ¿Sabes? Que está muy... Se va a congelar el cerebelo No, 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 no le ponga, que así se congela ¿No le ponga miel? No, sí, sí, pone, pone, deja que te dé la gana ¿Qué? Dos cucharitas No, te dejo esta porque es que lleva miel Esta, bueno, pues ya que la llevas Dos cucharitas que me den iguales, está buenísima Voy a embadurnarme el pelo en mascarilla Mientras me preparo para irme a la ducha Quería hacerlo antes de ir a la clase Pero no me ha dado tiempo Me ducho en el gym muchas veces Porque es la única manera de poder hacerlo con calma Aún así, por dentro, voy acelerada Pensando en llegar a casa Pero bueno, me tomo este momento Bueno, pues este gatito Ay, hablando de gatito, ahora os cuento una cosa Este gatito ya sale mojado del agua Es que me he visto con estos pelos Digo, parezco un gato mojado De su clase de crossfit Un par de anécdotas Al final van a ser tres Porque me he acordado de lo de gatito Y despido el vídeo para no aburriros más Que luego me salen muy largos Y como os dije, quiero subir tres vídeos Aunque por el momento van a ser dos Hasta que termine de atar Lo otro que os he dicho Que tengo pendiente y tal Bueno, os cuento He ayudado a Máximo a hacer una carta Que tenía de deberes Él ayer llegó con una carta En el de mejores amigos son tres, ¿vale? Entonces, ayer llegó con una carta De uno de ellos Yo me pensaba que lo había hecho Porque quería el niño Pero resulta que él hoy tenía que hacer otra Y me ha extrañado que ya os digo Son tres Pablo, Mario y Máximo Entonces, él vino con una carta de Pablo Y hoy le ha hecho una carta a Mario Y le he dicho Máximo, házsela también a Pablo Para que no se quede colgando Digo, no llegues con una carta a Mario Y no tengas nada para Pablo Entonces me ha dicho No mamá, Pablo me la hizo a mí Yo se la hago a Mario Y Mario se la hace a Pablo Digo, y eso lo ha dicho la seña Dice, no, lo hemos decidido así Para que ninguno se quede colgando Y digo, ay, me los como, por favor Digo, muy bien Máximo Eso está fenomenal Porque alguna vez Máximo ha llegado llorando Porque se iban de excursión Entonces decían ellos No, yo me voy Y nos vamos los dos O sea, Pablo y Mario se sentaban juntos Y no se sentaban con Máximo Entonces siempre le decía a Máximo Pues tú aprovecha y te sientas con otros niños Que al final luego la seña es la que decide Dónde se sienta cada uno Pero bueno, entonces yo siempre le inculco No hagas lo que no te gusta que te hagan Pero bueno, me ha gustado mucho ese detalle Pues que ellos solos han llegado a esa conclusión Entonces, ¿qué más os iba a contar? Bueno, eso lo primero Lo segundo No sé si os lo llegué a contar por aquí Pero pensé Bueno, me voy a dejar CrossFit Voy a hacer yo deporte en máquinas Le iré preguntando Por el tema así un poco del bajonazo que me dio De que iba súper acelerada para llegar a todo En plan en los ejercicios Y no hacía bien la respiración Y tal cual Y luego pensé A ver Frena, 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 frena Te está molando el rollo del CrossFit Tú ahora no estás al nivel Que tú a lo mejor Con el tiempo, con el entrenamiento Puedes dar Pero no te dejes algo Porque te ha dado un día Una paranoia De que tal Pues he vuelto Y llevo dos clases más Desde que me pasó esto Que os dije que me embajone mucho Que hay tal Oye, y tan contenta A lo mejor de cuatro series Me hago tres Pues bienvenidas sean Que no levanto 20 kilos Pues levanto 5 Ya llegaré Yo no voy a dejar de hacer algo Que me hace feliz Por no hacerlo tan bien como los demás Y además Es que tú no tienes que compararte Con si lo haces mejor o peor Que Tú tienes que pensar Yo, conforme a mis posibilidades Lo estoy haciendo bien Sí Punto pelota No hay más historia Ya está Así que Pues eso Y luego la otra anécdota Que me había acordado Con lo de gatito Es que salgo del cole O sea, recojo a Máximo en el cole Y me dice Que por cierto Por favor Una norma de educación Deja salir antes de entrar Yo siempre lo hago Dejar salir antes de entrar No Dejen entrar antes de salir Dejen entrar antes de salir ¿Ves? Haz lo que yo diga Y no lo que yo haga Bueno, total Que me he ido a recoger a Máximo al cole Y la cera Hay un momento en el que se estrecha un poco Porque hay árboles en medio Os puedo decir Que he estado cinco minutos De reloj parado Con el carricoche Dejando a la gente pasar Y uno Nadie me ha dado las gracias Dos Nadie se digna De decir Pasa tú Pasa tú Yo flipo O sea Yo cuando una persona Me deja pasar Como que aprieto un poco el paso Y le doy las gracias Y si Y si es una mamá Con niños ¿Vale? Paro yo Pasa tú Yo alucino Y claro Encima me da rabia Porque Máximo se ha quedado De los últimos Cuando yo estaba Intentando llegar hasta él Para decirle Vamos En fin Es una tontería Pero Jolín Es que me da mucha rabia Pero bueno Entonces lo recojo Me dice Hace mucho calor Parece que ya hace tiempo Para bañarse Y yo Digo Bueno Máximo Digo Eso ya lo decide tu padre Porque yo No me voy a bañar Dice Pero Dice ¿Cómo has ido? Dice Eres como los gatos Que no te bañas Digo Ay Máximo Por Dios No digas eso Madre mía El coche era así Pisa la niña de la bici Voy la gente Bueno Digo Máximo No digas Digo Hay la gente Y yo voy aquí Con el móvil grabándome Pero bueno Voy mirando a la carretera Digo Máximo No No digas eso Que la gente va a pensar Que no me baño Que no me ducho Y lo que me pasa es Que yo A mí la piscina Me gusta salirme O sea Meterme Darme un bañito Salirme Soy más de No sé No de estar al sol Como una lagartija Pero que no soy de estar A lo mejor dentro del agua O sí pero sola No con niños Total ¿Qué le he dicho? No tal Dice Digo Ay no me digas Digo No me digas gato Dice Pero si te lo dice el papá Y yo ¿Pero qué dices? Dice Sí el papá te dice gatita Me parto Digo Estos niños Se enteran de todo Porque eso es que En mi cabeza No me había dicho nunca Juan eso Y entonces Le he contado Y dice sí Alguna vez te lo he dicho Digo Ay que críos En fin Yo le estoy llamando Porque se han ido al parque Queda con un amigo Del cole Y un padre Y yo creo que se han ido al parque Pero No sé Juan no me coge el teléfono Porque le he llamado Para saber si Marian está bien Porque si está bien Normalmente lo que hago Es que la recojo Y me la traigo Pero si está bien No me la traigo Porque me pongo a full A hacer cosas en casa No me ha cogido el teléfono No me ha cogido el teléfono Pues ya está Yo voy a meter el coche Y ahora que no lo meta Porque normalmente yo tengo que meter mi coche delante Sí delante y el detrás En fin Pues aquí dejo el vídeo No quiero pegaros más chapa Porque hoy estamos a miércoles Quiero subirlo mañana jueves Que mañana jueves va a ser día de Ahora me organizaré con Juan Pero irme a trabajar Y necesito Necesito un día dejar a los críos Y ponernos a limpiar la casa como locos De verdad os lo digo No, si lo dejo tan atrás no lo puedo enchufar A cargar Aquí se va a quedar Así que nada Espero que este vídeo os haya gustado Os digo Lo despido Porque me enrollo Y porque yo creo que ya Por el momento No tengo nada más que aportar Voy a cambiarme Voy a tender las toallas Voy a desmaquillarme Porque me desmaquillo allí Pero como me pongo protector solar Para salir Me vuelvo ahora a desmaquillar Y de todos modos Aunque me desmaquillase Me da como cosa ya ponerme las cremas Para acostarme Porque salgo a la calle Y contaminación Así que nada Espero que os haya gustado Muchos besos Y nos vemos en el próximo vídeo Y por cierto Que hace tiempo que no os lo digo Gracias por llegar hasta aquí Ahora no parezco un gato Ahora parezco la mosca Estas gafas lo mismo Me gustan Que parezco Yo que sé qué Es que no sé qué es esto Que se me ha quedado aquí Y luego aparte soy un herfo Que se me salen por aquí las orejas Gracias por ver el video